A mi me alimenta tu power, siento el flow y todo se expande Tu luz hace que yo me sienta contagiado, dame tu amor Imagina lo que haríamos si solo nos damos un día No dudaría en darte todo lo que tengo every day and night Pa' ti estoy ready, dale abusa, dale mami abusa, dale mami abusa La timidez ya no se usa, ya eso no se usa, ya eso no se usa Pa' ti estoy ready, abusa, mami abusa, dale abusa La timidez no se usa, eso no se usa, eso no se usa Ya llegamos hasta aquí, ya dale baila y suéltate Esta noche es pa' ti, aprovecha que estamos tú y yo solo y nadie te ve Déjate llevar y entrégate Imagina lo que haríamos si solo nos damos un día No dudaría en darte todo lo que tengo every day and night Pa' ti estoy ready, dale abusa, dale mami abusa, dale mami abusa La timidez ya no se usa, ya eso no se usa, ya eso no se usa Pa' ti estoy ready, abusa, mami abusa, dale abusa La timidez no se usa, ya eso no se usa, ya eso no se usa A mí me alimenta tu power, siento el flow y todo se expande Tu luz hace que yo me sienta contagiado, dame tu amor Imagina lo que haríamos si solo nos damos un día No dudaría en darte todo lo que tengo every day and night Pa' ti estoy ready, dale abusa, dale mami abusa, dale mami abusa La timidez ya no se usa, ya eso no se usa, ya eso no se usa Pa' ti estoy ready, abusa, mami abusa, dale abusa La timidez no se usa, ya eso no se usa, ya eso no se usa It's your boy Andrew, baby Pasa, 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 pasa some system DJ Depper, Frank Gabbana homie Dímelo Dizzy, so take it easy Rasta man, crony beats 11-11 Dímelo Dizzy, so take it easy Rasta man, crony beats Rasta man, crony beats Dímelo Dizzy, so take it easy Rasta man, crony beats